La historia de hoy es que no he logrado desde hace un año y alguito encontrar a alguien de confianza que me corte el pelo aquí. En Bogotá era muy fácil porque literal caminaba tres cuadras, sorry, cortame el pelo, tiquitín y se acabó. Pero acá cuesta más de 140 dólares si quiero ir a un lugar digamos que decente. Y los que he visto así como más económicos que son como 40 dólares o 60, como que puede salir muy mal o puede salir bien, pero prefiero no arriesgar. Entonces dije como ya está, me lo voy a cortar sola. No es que me vaya a hacer un cambio de look así como que me voy a cortar el pelo por acá, no. Pero sí necesito una despuntada y no sé cuándo vaya a regresar por ahora. El pelo ya está largo y necesito como muy bien, coquetería, como dice Soria aquí en la parte de adelante. Entonces les voy a mostrar cómo me corto el pelo. Es la primera vez que lo hago, así que dije qué buena idea crear un video mostrando cómo me queda. Puede que me tranquile, puede que no, pero realmente no voy a ser tan exagerada de cortarme demasiado. Compré las tijeras de peluquería porque la vez pasada me corté con unas tijeras que encontré en la casa y lo que hice fue abrirme las puntas. Entonces dije esto no va a pasar porque me voy a cortar todo el pelo. Entonces compré unas tijeras ahorita y seguí un tutorial que vi en internet de un hairdresser, como se diga, que me encanta. Y con él aprendí a cortarme el capul. Desde que vi ese video me cortó el capul sola y de hecho puse ese video en mi Instagram. Y a muchas personas les gustó porque quedó muy lindo y es muy fácil. Entonces dije, sí aprendí con él a cortarme el capul porque él no me puede enseñar a cortarme el pelo. Así que me dio otro video de él, miré un montón de cosas y hice mi investigación bien, bien, bien hecha y dije, ya, no voy a hacer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a cortarnos el pelo ahora. Ustedes dirán, ¿qué te pasa? ¿por qué te vas a cortar el pelo sola? Pero no sé si se acuerdan, en pandemia todos nos cortábamos el pelo solo. O al menos yo lo hice, Juanfe también, yo se lo corté a Juanfe. Y nada pasó, el pelo vuelve a crecer y uno puede aprender. Y yo quiero aprender a cortar el pelo porque estando acá siento que es una muy buena oportunidad. Creo que tengo que termine yo aquí con una peluquería. Cortándole el pelo a todo el mundo. Entonces, necesitamos unas buenas tijeras de peluquería, dos bambitas o moñitas y divisiones. Eso es lo más importante. Voy a tener de guía el video que vi para no evadir ningún pedazo importante. Él dice que la idea es hacerlo con el pelo mojado, yo me lo acabé de lavar, pero se me está como secando ya. Entonces voy a mojarlo un poquito más y voy a empezar con las divisiones. Entonces, voy a mojarlo. Vamos a ver, ¿ustedes creen que me va a quedar bien o que me va a quedar mal? Vamos a ver qué piensas. ¿Y te va a quedar bien? De hecho, no es algo drástico. Digamos que el video que vi, donde él enseña todo, corta como esto. Y pues al maniquí le queda el pelo súper corto. Yo no voy a hacer eso porque no me voy a cortar el pelo. Lo que quiero es una despuntada pero que quede con forma. Por eso me gustó este tutorial, porque queda con capas en la parte de adelante. Ya había acá y se cortó ese pelo. Primer paso, desenredar todo el pelo. Esto nos va a ayudar a que cuando lo vayamos a cortar no hayan partes que no estén uniformes completamente y que de pronto queden un lado más largo que el otro. Entonces siempre desenredenlo, si es que lo van a hacer. Yo no sé si van a seguir este video para cortar ese pelo, pero... Bueno, primero desenredar y ahora vamos a hacer dos secciones. Es súper sencillo. Busqué mil videos en YouTube y este fue lo más fácil que me pareció. Entonces la idea es que hagan una división. ¿Cómo le explico? Si ven que la oreja termina ahí y yo acabo de hacer una línea, ahí vamos a marcar la primera división. Si tienen una peinilla como esta que tenga esta punta súper fina, va a ser muchísimo más fácil hacer... Y ya, que estar con una peinilla... ¿Qué, qué? ¿Qué acaba que el pelo? Esto es un mejor amigo. Entonces yo ahí digamos que tengo la línea recta. Lo único que voy a hacer es pasarla por encima. Llego al otro lado y paso todo hacia adelante. Eso es lo primero. Creí que la división iba a ser como tiki-taki y ya. Llevo 10 minutos intentando que quede recta porque no puedo ver acá. Entonces tengo un espejo allá. Intentándome ver para no embarrarla. Pero entonces bueno, ya. Voy a coger este pedazo y voy a hacer hacia abajo. Y suakiti hacia adelante. Y voy a ir separando. Necesitaba la presión de la cámara. Necesitaba la presión de ustedes. Ahí miran, me parece que está bien a ver si va a trasquilar. Pero bueno, ya. Tengo esta parte acá. Voy a cogerla para que no se me desordene. Acá está la línea. Chunguín. Aquí. Entonces cojo el otro pedazo. Igual él dice en el video como que no tiene que quedar perfecto. Y confío en él. Entonces pues no tiene que quedar perfecto. Entonces ahí ya está la otra división. Voy a echar todo esto hacia adelante. Y la idea es que esto quede atrás normal. Esta va a ser como nuestra primera parte. Y esta va a ser la de arriba. O sea, no les miento. Yo estaba haciéndolo mucho. Estaba diciendo que porque yo no le ayudaba. Pero se supone que el video es que ella se lo corta, ¿no? Que yo se lo corto. Entonces no entiendo cuál era la pelea. Yo estaba diciendo cómo lo cortara. A dividirlo. Sí, pero te empecé a grabar y de una te salió la presión. La presión de grupo, amiguis. Miren, la idea es que ustedes vayan pasando todo hacia adelante. Chunguín. Y suave, smooth. Y si tienen alguien que les ayude, que no sea como más fácil, que les ayude, pues más fácil. Yo confío en ti. Yo sé que tú tienes todo el talento. Está bien, gracias por tu puño. Si se lo hacen, me muestran. Pero igual les voy a dejar el video con el que me lo hice. En la parte de abajo para ver si quieren ir a ver al que sabe. Listo. Entonces yo ya lo tengo acá. ¿Ahí está la línea o no es una niña? No. Creo que esto no es parte de acá, ¿cierto? Ay, yo siento lindo. ¿Y quién lo puse a inventar? Bueno, Brad dijo que no tenía que quedar perfecto. Trust you, Brad. Yo lo voy a leer ahí. No. Ay, qué rey. ¿En serio? En serio. Pero pues ayúdenmelo a que quede la línea. A ver. O sea, o sea, este pedazo está bien. Vente, vente. Baja. No, 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 porque es que tienes que hacerlo tú porque es tu experiencia. Ok. Pero acá hay un pedazo que debería ir adelante. No, no. Acá, ahí. Adelante. Y adelante. ¿Algo así? Y lo... Es que acabé de poner atrás. No, ese no era lo que habías puesto atrás. Juanfe me acaba de ayudar y me dijo, es que te toca decir que te ayudé. Claro, porque tiene que verse real. O sea, ella está diciendo que se está acordando del pelo sola. Pues sí. Pero aparentemente necesita mi ayuda. Claro, para dividir solamente. O sea, que ya no te cortaste el pelo sola, te ayudaron a forzar. Cristo. Entonces, cojo mi cauchito y lo... Es más abajo. Ya. Ok. Cojo mi cauchito, tiene que quedar como un unicornio. Así. Como si este fuera como el cacho. El cacho. Sí, el cuerno. El cuerno. Y ahí ponen su cauchito. Esta va a ser la capa de arriba. O pues las capas de arriba. ¡Bam! Y ahora vamos a hacer lo mismo... No, lo mismo atrás. Vamos a hacer en la parte de atrás algo más fácil, que es una cola de caballo. Aquí. Bien arribita, bien pegada esta niña. Esa sí es más fácil. Y Juanfe no me va a ayudar. ¿Y por qué cambiaste de peinilla a cepillo? Porque se me está enredando muchísimo el pelo. Ok. O sea, que es mejor utilizar cepillo que de peinilla. Para hacer la cola alta, sí. Siento que es más fácil, porque la peinilla es demasiado delgadita y como que puede llegar a enredar y a sacar incluso pelos de aquí adelante y se dio un martirio. ¡Cachín! Cuando ya esté en el ángulo que necesitamos, entonces ponemos la otra moña. Bueno, yo voy a desenredar esto porque... Miren cómo se volvió. Yo creo que cualquier pelo quiero ver este video y va a decir... ¡Ay, Diosito! Estos youtubers de ahora. Pero lo siento, amigos. Estoy en un lugar donde no voy a pagar $600,000 por una disputa. Ok. Entonces, cuando lleguemos a esta parte, ya está súper bien. Confío en mi talento. Hago una cola. Acá. Importantísimo tener el pelo bien mojado. Si se le seca, spray. ¡Listo! Necesito un descanso. Ya viene la parte que es cortar. Entonces, él dice que no se puede cortar así, sino que tiene que ser así. En la misma forma que va esto. Entonces, si va así, yo debería cortar así. Y aquí es donde vamos a decidir cuánto vamos a cortar. O sea, digamos que yo normalmente cuando voy a despuntarme, me corto esto. Estas puntas ya están viejas, ya están feas. Pero como esto solo son las capas de arriba, puedo hacer un poquito más. Entonces, yo haría esto. ¡Uf! ¿Qué cambio? ¿No es nada? ¡Tú no sé! O sea, ¿lo dijiste sarcásticamente? Obvio. Tú sí no ayudas, ¿no? Bueno. Me gustaría recordar quién fue el que hizo esa partición. ¡Ay! ¡Ah! ¡Jesús Christ! Ok. ¿Están preparados? Yo no. Pero la verdad es que no estoy preparada. Ay, así, ayúdame. Pero bueno, yo ni siquiera sé si el ángulo está bien. Él dice que uno puede empezar de a poquitos. Entonces, puede empezar con esto. ¡Se fue! ¿Se fue? ¡It's happening! ¡It's happening! ¡Se fue! Todo esto. ¡I don't want you anymore! ¡Ay, no, no, no! Espérate. ¡De una, de una! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¡Ay, Jesús! ¡No, ya! Yo ya me arrepentí. Pero ahí falta un pedazo. Ya, no. Oigan, la verdad es que estas tijeras cortan muy bien, tengo que decirlo. A ver. Necesito agua. Ok. Bueno, yo no sé. Si me trasquilé, no va a crecer. Eso es como lo que tengo en mente. Listo. Ya corté esto. Y ahora vamos a cortar esto. Él dice que esta parte también se pone hacia adelante. Entonces, lo más va hacia adelante. Voy a peinar. Y corté más o menos tres dedos. Y descortar lo mismo en la parte de arriba. Voy a desenredar bien. Estoy como que nerviosa, pero no quiero decirles. Estoy nerviosa. Uy, llegó la hermosura de la casa. Segundo corte. Entonces, la colita la pasamos toda hacia adelante. Peinamos bien, que esté bien mojado el pelo. Esto. Ok. Tienes que cogerlo con fuerza. O sea, utiliza algo para sostenerlo acá primero. Y luego ya es más fácil. Como que me dio la idea, muy Brad Mondo. Voy a poner un cabellito acá para... Como lo tengo tan largo, por lo general, estos cortes, lo hacen las personas que lo tienen más corto y se lo dejan aún más corto. Yo lo tengo bien largo y no me lo quiero dejar tan corto, sino como una despuntada. Entonces, necesito otra ayuda para poder... Para que no se me resbalde el pelo. Entonces, ya con esa ayuda ahí, ya para mí es más fácil coger este pedazo y hacer esto. Y voy a cortar esto. Lo corto arriba, ¿visto? Sí. O sea, quiero que sepan que Ani me hizo ver el video para poder... Claro, para que me ayudara. Entonces, el título del video va a ser Juanfe me ayudó a cortar el pelo solo. Ya. O sea, ¿sabes lo que pides en el adentro? Uy, ¿te pones? Ya, pues. Te voy a dar crédito si quieres. Listo. Se fue. Es como mucho. Sí, me doy cuenta. Listo. Ahora viene una parte bien interesante porque cuando él suelta el pelo del maniquí, hay unos pedazos que quedan más largos que otros y él dice que no hay problema, que hay que unir los puntos. Eso es lo que él dice. Vamos a unir los puntos. Entonces, cuando esto caiga, vamos a ver qué pasa. ¡Sorpresa! Ya lo estoy peinando, a ver cómo se ve. Voy a desenredarlo porque como la cola queda tan alta, siento que se enreda un montón el pelo. Entonces, listo. Así que el pelo. Hice un buen trabajo. La verdad, creí que iba a quedar peor. Me gusta cómo se ve esto. Y así mantuve el largo, que era lo que quería. No lo corté demasiado, pero igual acá en la parte acá sí hay varias capas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es unir quizá, si hay de pronto un pedazo más largo que otro, como él lo dice en su video. Este pedazo que estoy haciendo es donde volteo el pelo así. Sí, lo prendí de mi peluquera porque siempre me lo hacen la parte de adelante. Entonces, sencillamente cogen la parte de adelante, la voltean hacia allá. Y lo que les queda sobrando así como medio raro, como volando, eso lo cortan. Y ahí ya les queda la capa perfecta. Y luego lo mismo en el otro lado. Listo, ya quedó cortado. Está súper mojado todavía. Voy a esperar que se me seque, me lo arreglo, hace tico aquí y allá, y les voy a estar el resultado final. Pero por el momento, me toca hablar. Pasito, porque hoy le he estado al miedo. Pero les quería mostrar cómo quedó el pelo. Se siente súper suave. Me hice unas onditas sueltas. Y este fue el resultado. La verdad, creí que me iba a trasquilar, pero siento que quedó bien. Me gustan las capas de acá. De hecho, hubiera podido cortar un poquito más de aquí arriba. Pero si corto de arriba, me toca cortar de acá, porque si no me queda esto muy largo y esto muy corto. Entonces, así está bien. De pronto, más adelante intento cortármelo más. Pero, siendo las once de la noche, les muestro el resultado. Cuéntenme qué tal les parece. Debería dedicarme a esto. Pero bueno, así quedó el pelo. Si se animan a hacerlo, les voy a dejar el link del video que yo vi para guiarme abajo. Y así quedó. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!